La Ocho Vierzo presenta... ...dos reporteras con ganas de escuchar... ...una empresa con responsabilidad social... ...las asociaciones que son el alma de la comarca... ...Vualá, más que más así... ...se calcula que unas 200.000 personas en nuestro país... ...padecen la enfermedad de Parkinson... ...una enfermedad que también está presente en la comarca del Vierzo... ...y aquí tienen como apoyo a la asociación Parkinson Vierzo... ...que nació en el año 2003... ...el Parkinson al que vamos a dedicar este más que magazine... ...es una enfermedad que tiene mucho que ver con el movimiento... ...y con esa parte neuronal que lo produce... ...así que durante los próximos minutos... ...vamos a ver cómo trabaja esta asociación... ...y hace más fácil la vida de los pacientes... ...y lo vamos a hacer como cada ocasión... ...con un representante de la empresa LM... ...y en este caso nos acompaña el director de la planta de Ponferrada... ...Francisco Vega. Paco, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Gracias. Bajo número 15 del Toralín... ...aquí te cité porque vamos a conocer hoy a la asociación Parkinson Vierzo... ...que es una asociación que llevo muchos años trabajando... ...con una enfermedad que tiene mucho que ver con el movimiento... ...que es el Parkinson... ...y con esa dopamina que no generan... ...o que dejan de generar las neuronas... ...y que son las que regulan los movimientos... ...qué fácil es para nosotros, ¿verdad? ...van darle un movimiento, una orden al cuerpo... ...y a veces cuando el cuerpo no responde... ...surgen los problemas... ...así que vamos a conocer cómo trabaja la asociación... ...cuántos enfermos, cómo lo hacen... ...y bueno, vamos a hablar con los profesionales, ¿no? ...que son los que nos tienen que enseñar... ...bueno, pues cómo abordar esta enfermedad... ...y sobre todo, cómo hacer visible el Parkinson... ...a través de la asociación, ¿no? ...del movimiento asociativo... ...que es el objetivo de este programa. Pues muy interesante el programa de hoy... ...vamos a ver qué es lo que nos cuenta la asociación del Parkinson del Vierzo... ...y como siempre, seguro que vamos a aprender todos muchísimo... ...y vamos a ver cómo podemos colaborar con ellos. Ese es el objetivo, así que vamos para adentro. Vamos, venga. Vamos a quitarnos las taquetas, que aquí se están muy bien. Vamos para allá, que nos espera la presidenta. Bueno, Paco, Encina es la presidenta de la asociación... ...Parkinson Vierzo, una asociación que nació... ...bueno, a principios del año 2000, ¿no? ...un torno a 2002, 2003... ...2003. Empezamos a constituirnos en el 2003... ...empezamos a trabajar con el campus... ...firmamos un convenio porque no teníamos local... ...empezamos yendo allí a rehabilitación de fisioterapia... ...y luego en el 2004, el ayuntamiento nos cedió... ...el local de Flores del SIL, el CEAS... ...y entonces nos dejaba dos días a la semana, dos tardes... ...y entonces empezamos allí con las terapias. En el 2006 nos cedió este local y ya nos lo dejó para nosotros... ...entonces ya hacemos todas las terapias adecuadas... ...para los enfermos de Parkinson. Ahora vamos a ir conociendo en qué consisten esas terapias... ...y qué es el Parkinson. Estás nerviosa, pero a ver... ...cuéntanos qué es el Parkinson, que tú trabajas... ...sobre todo desde la base del problema personal, ¿no? A partir de ahí es cuando uno empieza a implicarse en la asociación... ...en tu caso, tu padre, ¿no? Sí, yo empecé porque a mi padre le diagnosticaron Parkinson... ...fue a otra asociación fuera de aquí de enfermos de Parkinson... ...que justo cuando se lo diagnosticaron empezó esa asociación... ...fue allí, vimos que había mejorado bastante... ...y como a los tres años o así ya le costaba conducir, le costaba eso... ...entonces hicimos por crear una asociación aquí de enfermos... ...y ese fue el motivo por el que yo estoy aquí implicada. ¿Cuántos enfermos cubre más o menos esta asociación ahora mismo? A ver, nosotros en este momento tenemos como unos 32, 33 enfermos... ...tenemos más domicilios, hace el fisioterapeuta y el logopeda... ...hacen los domicilios, pero bueno, ya es personas encamadas... ...que aquí no vienen, ya no... ...pero normalmente en torno a eso, marchan unos porque se ponen peores... ...les agrava la enfermedad, vienen otros, pero en torno de 30, 35... ...es con lo que trabajamos siempre. Decía yo en la introducción que el Parkinson es una enfermedad... ...neurogenerativa, degenerativa y que tiene mucho que ver con la dopamina... ...que es la que controla nuestros movimientos... ...y por eso tenemos aquí con nosotros a la persona que evalúa a los enfermos... ...la neuropsicóloga, ¿lo he dicho bien? Sí. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu papel y cómo empieza el proceso... ...a la hora de evaluar a un enfermo de Parkinson? Mi papel en la asociación es cuando llega un enfermo, un paciente... ...es hacer una evaluación neuropsicológica, valorando y evaluando... ...los problemas motores, que son principalmente la sintomatología... ...que encontramos en el Parkinson y también los procesos cognitivos... ...que en algunas ocasiones también se ven alterados. Y también los problemas emocionales. Es una enfermedad neurodegenerativa, como bien dices, es crónica... ...y muchas veces nuestros pacientes y nuestros familiares sufren... ...sintomatología emocional que es más, como decir... ...les permite tener una peor calidad de vida que esos problemas motores... ...porque es lo que sufraga la enfermedad por detrás, es decir... ...el afrontamiento de esa enfermedad, el vivir con una enfermedad toda la vida... ...con problemas motores, el de ellos y el de sus familiares y cuidadores. Que no hay que olvidarles, ¿no? Nunca. ¿Hay una edad en la que hay una mayor incidencia de la enfermedad? Hay un promedio, normalmente la enfermedad se inicia entre los 50 y 55 años... ...pero también hay casos en los que la enfermedad aparece en edades más tempranas... ...lo que eso nos da un peor pronóstico de la enfermedad. Ahora vamos a ver en qué consisten las terapias, son no farmacológicas... ...lo que vamos a ver aquí, ¿no? Cuéntanos un poco, a grandes rasgos, aunque luego vayamos a ir al detalle... ...pero en principio un enfermo de Parkinson aquí, ¿qué hace? ¿Cuál es lo que tú pautas? El primer paso es tomar bien la medicación, la medicación es muy importante en el Parkinson... ...porque como bien decías al principio, tenemos un déficit de dopamina... ...que es el neurotransmisor que envía la señal del movimiento... ...entonces es muy importante que nuestros pacientes tomen bien la medicación... ...y una correcta alimentación, porque sabemos que la proteína... ...nos impide la absorción del medicamento, que es la levadopa... ...que es lo que damos a nuestros pacientes. ¿Cuál es la recomendación que damos? Que reciban estimulación permanente, tanto a nivel cognitivo, en mi caso... ...como a nivel motor, con la fisio... ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestros pacientes tengan una autonomía... ...para poder tener una buena calidad de vida. Bueno, pues vamos a ponernos en marcha y vamos a conocer en qué consiste... ...se trabajo físico, así que os invitamos que nos acompañéis... ...porque sois las expertas en la enfermedad... ...y vamos a conocer a Bea, que es la responsable del trabajo de fisioterapia... ...y de movimiento. Venga, vamos por allá. Bueno, tú eres Bea, ¿no? Te voy a poner yo de este lado. Hola Bea, ¿qué tal? Francisco Vega, el director de la planta de LM. Venimos a conocer, bueno, qué hacéis en la asociación... ...y tú tienes un peso muy importante, ¿no? Bueno, sí, la verdad que no sé si... Bueno, supongo que mis compañeros ya os habrán dicho... ...es una enfermedad que afecta al control motor... ...a todo lo que tiene que ver con el movimiento... ...por tanto que la terapia física, la fisioterapia... ...es fundamental en su rehabilitación. Y están haciendo, bueno, ejercicios que a priori... ...podríamos hacer casi cualquiera, ¿no? Sí, sí, sí. Los tenemos divididos en tres grupos, como comentaban ellos... ...según el estallido de enfermedad y de la valoración... ...que hacemos previamente a nivel físico... ...a nivel de logopeya y de psicólogo. En este primer grupo, ¿vale? Observamos pacientes que tienen un buen control motor... ...de estabilidad y de equilibrio y trabajan en el suelo, ¿vale? El principal objetivo de la fisioterapia en esta enfermedad... ...es el mantenimiento de la movilidad... ...y el trabajo de toda la problemática motora... ...como puede ser temblor, rigidez, falta de coordinación... ...equilibrio, alteraciones del tono... ...y aquí ahora mismo están haciendo ejercicios con picas, ¿vale? ...para flexibilizar a nivel articular... ...también hacen ejercicios con pelota... ...de potenciación muscular... ...con el objetivo del mantenimiento de motor... ...y que consigan hacer una vida diaria lo más óptima posible. Los tenemos divididos en tres grupos, como decía... ...según las necesidades de cada enfermo... ...y según el estadio de enfermedad, ¿vale? Aquí tenemos un grupo que tiene un buen control motor... ...a continuación tenemos... ...este grupo también trabaja... ...en este caso es importante el trabajo muscular... ...en enfermos de Parkinson por el problema de rigidez... ...hemos comenzado hace poco con el trabajo con pesas... ...también utilizamos gomas elásticas... ...y el objetivo fundamental aparte del mantenimiento de la movilidad... ...es mantener un buen tono muscular y una correcta postura... ...que también está afectada en la enfermedad. ¿Y esto es todos los días? Sí, bueno, trabajamos dos veces a la semana con cada grupo... ...y la fisioterapia es cada día que vienen... ...tienen una hora de fisio y el resto de terapias de rehabilitación. ¿La constancia es importante? Sí, fundamental, aparte que... ...no solamente el trabajo que hacemos aquí... ...sino que ellos también en casa deben de hacerlo... ...porque es fundamental el que ellos se muevan, ¿no? Claro, esa era mi pregunta anterior... ...¿trabajáis de alguna forma también con los familiares... ...con el entorno de la persona, es decir, enseñándole bien... ...alguna técnica o...? Claro, sí, 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 nosotros siempre... ...yo siempre estoy abierta a enseñarles ejercicios... ...y para casa, para que ellos hagan aparte de lo que hacen aquí... ...ellos pueden preguntarme, los familiares... ...estamos abiertos a cualquier ayuda... ...que le podamos prestar al enfermo... ...tanto aquí como en casa. Nos queda el tercer grupo, ¿no? Vale. Bueno, en este último grupo observamos pacientes... ...que a lo mejor tienen algún problema más de control motor... ...de estabilidad y coordinación... ...y hacen un trabajo más sencillo con picas. Igual de importante y es el mismo objetivo... ...es el mantenimiento de la movilidad, de la sensibilidad articular... ...del tono muscular... ...y bueno, yo creo que ese es el objetivo... ...que buscamos con la fisioterapia... ...es normalizar su vida diaria... ...y que sean unas personas lo más independientes... ...y autónomas posibles. Y entiendo además que estos ejercicios están diseñados... ...con materiales que puede uno encontrar fácilmente... ...precisamente para eso... ...para que no tengan que venir aquí a hacerlos... Eso es, sí claro, eso es. Yo siempre les digo que son materiales que tenemos por casa... ...no hace falta tener una pica... ...sino que un palo de una escoba te vale... ...para representarle las flexibilidades que hacemos aquí... ...una pelota la puedes conseguir... ...una goma elástica, o sea, son cosas accesibles. Y supongo que como cualquier persona que hace ejercicio... ...también tiene una parte de beneficio sobre la parte psicológica... ...que nos decía la neuropsicóloga que les afecta... ...que afecta mucho en esta enfermedad. Eso es, ellos a la hora de que ellos se vean mucho más ágiles... ...a nivel motor, se muevan mejor... ...pues eso hace que ellos emocionalmente también se encuentren mejor... ...hagan las actividades de la vida diaria mucho mejor... ...y eso pues les motiva, ¿no? Yo creo que es fundamental que ellos se integren... ...se vean integrados tanto en la sociedad como en el entorno familiar. ¿La enfermedad del Parkinson es hereditaria o hay un componente genético o no? No es un factor determinante a la hora de que vayamos a tener una enfermedad... ...si mi padre ha tenido Parkinson, yo voy a tener Parkinson. ¿Puede ser un factor importante? Sí, pero no es determinante. Es una enfermedad ciliopática, no se sabe cuál es la causa de la destrucción de las neuronas dopaminérgicas... ...y tendríamos que invertir más dinero y en estudios, como decíamos antes, en investigación. Y los factores externos de los que ahora también se tienen cada vez más en cuenta, ¿no? Los factores exógenos son muy importantes a la hora de medicación... ...el problema es que no sabemos cuál es el origen. Son factores importantes, sí, pero no sabemos si son la causa de la enfermedad. Es difícil avanzar en la curación de una enfermedad que no se sabe ni siquiera su origen, ¿no? Exactamente. Hay enfermedades, además, que no sé si es el caso del Parkinson o no, que son poco conocidas por la sociedad. ¿Vosotros diríais que esto es una enfermedad poco conocida o no? ¿O es una enfermedad que conocemos, pero bueno, que tiene los desafíos que tiene una enfermedad que no conocemos el origen? Es una enfermedad conocida por todos, ya sea de una manera directa o indirecta. Todos tenemos a alguien conocido o hay algún famoso que sale en la tele y todos conocemos la enfermedad. Pero sí es verdad que el conocimiento que tenemos de la enfermedad hay veces que causa errores acerca de la misma. Lo que hablábamos antes, el temblor. El temblor es una característica no motora, pero no es la mayor característica del Parkinson. Es más importante, quizás, la rigidez, esa inestabilidad postural que provoca que nuestros pacientes se caigan. Es más importante los problemas emocionales, a lo mejor, que en vez de ese temblor. O sea, que estamos aprovechando para eliminar un estereotipo, ¿no? El Parkinson no es igual a temblor o no es determinante el temblor. Es decir, no todo el mundo que tiembla tiene Parkinson, el que tiene Parkinson no tiembla. Claro. Entonces, es la segunda enfermedad neurodegenerativa después del Alzheimer, pero es mucho más desconocida que el Alzheimer y desde la federación y asociaciones y todo. Hacemos un trabajo enorme, pero no es tan conocida como un Alzheimer y vamos detrás de ellos. Y cada vez hay más avances y más gente, bueno, más conocida la enfermedad por parte de los neurólogos y tratamientos. Pero, bueno, no se conoce la causa, no se conoce nada. ¿Y es incapacitante? Muy incapacitante. Tú piensa que nuestros pacientes tienden a aislarse socialmente, porque muchas veces el salir a hacer la compra, ellos se quedan bloqueados, esa inestabilidad postural, provoca que la gente, al no conocer realmente la sintomatología de la enfermedad de Parkinson, se quede mirando hacia ellos, se sienten incomprendidos, se siente que los juzgan o los prejuzgan. Entonces, una persona a la que se detecta la enfermedad en una edad joven, porque hablamos de un doctor de 50, 55 años, no puede trabajar. Nosotros, a no ser que sean trabajos de riesgo, sí que intentamos que no salgan de su vida. Es decir, que ellos sigan desempeñando en la medida en la que pueden su actividad habitual. Porque cuanto antes los sacamos de su actividad habitual, antes pues tienden a aislarse, tienden a dejar de hacer actividades. Entonces, una de las sintomatologías emocionales más importantes en el Parkinson es la apatía, es la falta de motivación, la falta de ganas, esa emoción en plano. Entonces, si encima lo sacamos del trabajo... Nosotros les decimos que continúan con su vida diaria. Si van a jugar a las cartas, que sigan jugando a las cartas. Si van a pasear, que sigan. Además, si van en bicicleta, que vayan. Porque precisamente todo lo que sea andar, subir escaleras y todo... El más incapacitante es el andar, el subir escaleras, andar en bici... Todo eso no tiene ningún problema. O los ves por el monte y dices, eso no tiene Parkinson. El problema son los sitios lisos. Es más, esta enfermedad, mucha gente, por eso también tienden a aislarse, los confunde mucho con los alcohólicos. Los creen que son personas alcohólicas cuando no lo son. Hay gente que se tambalea mucho, se mueve mucho, se bloquea, lo ves en los pasos de cebra que a lo mejor no son capaces a pasar. Entonces, todo eso es invalidante que mucha gente los confunde. Y hay gente, sobre todo en León y en otras asociaciones muy joven, que hasta conduciendo, les han parado pensando que iban borrachos. Porque el movimiento que tienen a veces... Bueno, Beatriz está preocupada porque están haciendo ejercicio sin parar, están muy metidos. Así que vamos a despedir la parte física y nos vamos a ir a ver cómo se rehabilita también la parte desde el punto de vista de la logopedia, del habla, para que el habla tampoco se vea afectada. Así que muchas gracias por tu explicación y ya puedes decirles que pare que están sudando. Bueno, y ahora vamos a conocer a José que es el logopeda. Hemos cambiado a los enfermos de posición y forma parte de la terapia también, la parte de trabajar. Nos cuentan la rigidez para no perder la rigidez facial, sobre todo. Cuéntanos qué hacéis. Pues ahora estamos colocados para trabajar respiración. Sí que es verdad que, debido a esa rigidez que tú mencionas, aparecen dificultades en la capacidad pulmonar, en coordinar un poco la respiración y el habla. Y en este caso estamos haciendo ejercicios de respiración. También afectaría a otros temas como el habla, la propia articulación, la amplitud de movimientos más limitada, la fluidez del habla un poco más lenta, un habla un poco más monótona, la voz más suave, baja el volumen de aire, baja el volumen de voz, poca expresividad facial también, por la propia rigidez que estábamos diciendo. Disfagia, que es un tema importante y no se valora mucho, que es la dificultad para alimentarse bien, la dificultad para preparar el alimento, tragarlo y un poco de escritura que también solemos hacer, por la propia rigidez de la mano, aparte una letra muy pequeña, intentamos trabajar esa movilidad también. Vemos que cada uno de ellos tiene una cajita, ¿no? Con artículos muy sencillos. Sí, con artículos cada uno sirve para una cosa, para potenciar la fuerza, el control, la coordinación que decía, forma respiratoria un poquito. Lo hacemos todo hacia el espejo, para que ellos vean lo que están haciendo, ese feedback un poco de lo que hacen, que lo vean, si lo hacen bien, si lo hacen mal, dónde fallan, dónde no. Y entonces, por eso lo hacemos aquí, y los tenemos ahora ya preparados con las cajas para hacer los ejercicios. En cualquier caso, Marta, la diferencia, por ejemplo, con el Alzheimer, ellos nunca pierden de vista quiénes son, ¿no? La identidad la tienen clara durante toda la enfermedad. Exactamente. Es una enfermedad que la principal sintomatología es a nivel motor, pero sí que es verdad que hay pacientes que sufren un deterioro cognitivo, pero no está asociado a la propia enfermedad. Sí está asociado ese enlentecimiento del pensamiento, ¿no? Igual que tenemos enlentecido el movimiento, nos cuesta recuperar la información, nos cuesta prestar atención, porque nuestros procesos cognitivos sí que están más enlentecido. Os oía antes hablar de enfermos célebres, de gente famosa que tiene Parkinson, ¿no? Porque, en fin, nos puede tocar a cualquiera y tampoco se libra a nadie. Y oía al Papa Francisco, ¿el Papa tiene Parkinson? No, el Papa Juan Pablo II. Ah, Juan Pablo II, sí, que la demás lo tenía bastante baseado. Pero también hay actores, hay mucha gente conocida antes hablándolo. Michael J. Fox es una persona. Sí. Mohamed Ali. Sí, sí. Mohamed Ali, efectivamente. Hay muchos personajes conocidos. La duquesa de Alba. Duquesa de Alba, bueno, que es una enfermedad que nos puede tocar a cualquiera, ¿no? Teniendo en cuenta que no sabemos por qué se produce. Y esta terapia, volviendo a la terapia que hacéis ahora, también es diaria, es algo que es importante mantenerla en el tiempo. Sí, solemos, al igual que el tratamiento que explicaba Bea antes, lo solemos realizar los mismos días, mañanas, tardes, depende del grupo, una horita cada uno, una horita y media, depende, todos los días. Y un trabajo continuo y, bueno, poner mucho de su parte para... Y también es importante que esto, que al final se acostumbran a hacerlo delante del espejo, lo puedan hacer en casa, delante del espejo, del cuarto de baño, cuando se levanta por la mañana... Sí, es establecer un poco una rutina y que lo que hagan aquí intenten hacernos sus casas, porque el trabajo que hacemos aquí solo nos sirve de mucho si luego ellos en casa no colaboran también, que lo suelen hacer. Por eso tratamos de que nuestras terapias sean ecológicas, es decir, que podamos trasladar las terapias que nosotros aplicamos en la asociación, fuera de la asociación. Necesitamos que nuestros enfermos estén constantemente estimulados. Claro, y como antes comentábamos, además es muy importante que pueda... que cuanto antes se haga, cuanto más intensa sea la terapia, de acuerdo, pero cuanto antes se haga mejor. Entonces, para todas las personas que estén afectadas, cuanto antes empiecen a hacerlo, aunque los síntomas no sean muy aparentes, etcétera, etcétera, va a ser muchísimo mejor su calidad de vida, ¿verdad? Mejor diagnóstico, mejor pronóstico. Cuanto antes tengamos un diagnóstico de la enfermedad y nos pongamos a trabajar en ella, podemos hacerle frente y podemos hacer que esa evolución no sea tan agresiva. Bueno, pues creo que te están haciendo peñas, ¿eh? Sí. O sea, aquí detrás... No están haciendo nada. Si queréis, os explico algunos de los ejercicios de respiración que son un poco los más llamativos. Mira, los tres primeros pacientes los tenemos con globos para potenciar un poco la capacidad pulmonar, la fuerza al emitir el aire, que luego es muy importante para hablar también. Y los tenemos ahí hinchando globos. Intentamos mantener el aire. Además trabajamos el cierre labial para evitar que salga el aire. Estiramos las mejillas, la musculatura de las mejillas al hinchar. O sea, es un trabajo un poco completo. Es que es complejo, no inflan un lobo. Sí, y para ellos más. Vamos, imagino, claro. Luego a continuación tenemos a otros tres. Los tenemos también, es para trabajar la fuerza, la fuerza aspiratoria. Los tenemos con un aparatito que permite introducir mucho aire en los pulmones, expandir pulmones y luego soltarlo con mucha fuerza. Y de esa manera ganamos, ganamos fuerza muscular también en la aspiración para una habla correcta después en el diálogo habitual. Vale. Ahí tenemos el sonido. Vale. Los tres siguientes pacientes los tenemos con una pipa y una pelota. Es importante la fuerza, pero es muy importante también el control. Hacemos que soplen por la pipa manteniendo la pelota el mayor tiempo posible arriba. Expiraciones largas para luego evitar que durante la conversación que establecemos a diario con ellas haya parones continuos de aire, respiraciones innecesarias para ello, pero incómodas en medio de una conversación intentamos que ganen esa capacidad para emitir. Y luego los últimos cuatro que nos van a tocar una canción así para finalizar. Ah, muy bien. Tenemos algunas practicadas, Manuel. A la de tres. Venga. Dos, tres. Venga. 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 en mi alma, tú serás el pájaro pinto que alegre canta cerrado en mi alma. No nos vamos todavía, pero muy bien. Genial. Trabajamos un poco la coordinación, respiración, fonación, y se divierten un poco, y los demás se van animando, como podéis ver. Y luego les toca a ellos, claro. Y se pone a cantar. Normalmente lo hacemos todos a la vez, los doce, pero hoy hemos repartido así un poco el trabajo para que lo vierais un poco por partes, más fácil de ver. Bueno, pues completamos el recorrido por el trabajo diario que realiza la Asociación Parkinson-Bierzo, con José, con Marta, con Beatriz y con Encina, que son el alma mater de esta asociación. Paco, ¿te das cuenta del trabajo ingente que hacen las asociaciones y que permiten que los enfermos no se queden casi desarraigados, no? Sí, sí. Muchísimo trabajo. Y además, en este programa ya hemos cumplido el primer objetivo. El primer objetivo era dar visibilidad, lo que hace la Asociación de Parkinson del Bierzo. Evidentemente hemos conocido todo lo que hace, pero hay un segundo objetivo y un segundo objetivo que yo tengo que cumplir siempre. Si yo estoy en mi casa, estoy viendo este programa, soy parte de la audiencia de la 8, soy un trabajador del M-WinPower, ¿cómo podemos ayudar? ¿Podemos ayudar de alguna forma? ¿Hay algo que se pueda hacer? Cualquier persona que quiera colaborar con nosotros, las puertas las tienen abiertas, puede venir, puede conocernos, en lo que nos pueda echar una mano nos la echará, o con la furgoneta, o con algún... Yo que sé, siempre pedimos ayuda, que si necesitamos a alguien nos arregle el baño, que nos arregle cualquier cosa. Siempre, si quieren venir como voluntariado, aunque nosotros más en la parte física, pero pueden venir tranquilamente, y aquí estamos abiertos para todos. Es el momento, encima, es el momento de decirlo claramente, que todo lo que quiera ayudar, aquí hay tarea para todo el mundo. Exactamente. Todo el mundo que quiera, y echarnos una mano, tiene la puerta abierta, puede venir, y nos adaptamos. Ya buscaremos lo que nos pueda echar una mano, y en qué, y ya está. ¿Y económicamente la asociación cubre las necesidades? A ver, no. Pero intentamos con lo que nos dan, con lo que es eso, y procuramos hacerlo, casi todos nosotros, por no meter más, porque a ver, más profesionales, pues a lo mejor nos hacía falta alguien que nos hiciera un trabajador social, alguien que condujera la furgoneta, alguien que nos limpiara, pues sí, nos hace falta mucho personal. Pero, ¿qué pasa? Si llegas a una cosa, no llegas a otra. ¿Qué es lo importante para ellos? La fisioterapia, la atención psicológica, y el logopeda. Entonces, si abarcas una cosa, no puedes otra. ¿Qué hacemos? Pues tiramos de nosotros. Ya está. Bueno, ya para terminar, perder el miedo, ¿no? Cualquier persona que sospeche o que dude sobre alguna persona que pueda tener la enfermedad, cuanto antes empecemos, mejor. No tiene sentido obviarla, ¿no? Antes diagnóstico, mejor pronóstico. Nosotros lo que les invitamos es a que vengan a conocernos, que si tienen alguna duda aquí estamos, que somos un centro especializado en esta enfermedad y que no duden en ningún momento en acudir a nosotros. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias y hasta la siguiente visita. Gracias. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.